Let's go Confía en ti como De Niro en Ginger Y terminé calcao como el Kemper de Fincher Parecía sano como el príncipe Felipe Y ningún Kelly es limpio si miras tras el tabique Oye Midas, necesito ayuda con urgencia Me bebo las copas de un trago y no es por el plano secuencia Tengo los billetes que soñé en la adolescencia Pero me he quedado solo hermano y he perdido mi esencia He cambiado de estilo, todo cegao por el reflejo Pero en las horas oscuras cuando uno ve más lejos No sé si tengo miedo a la depre durante el disco O a la que viene después cuando ya has terminado el proceso Es una shit, puedes decir cuando tú has ido y vuelto Porque eso significa siempre que estás medio muerto Es un alivio bro, sabe que yo llegué más lejos Me escuchan el coche, el narco y detrás el patrullero Voy por el segundo cacho en este domingo Mientras mis amigos van por el segundo niño Trolls se chinan porque ellos suenan sus combos Y ellos no están ni en los trallis que se inventan de los discos gordos El toque coño, tus quiadas son un espejismo Después de verte el algoritmo trae a la chica Gilmore Así que voy a tirarme el triple de este equipo Hasta que la bajona vuelva pa' robarme el apetito En la mierda o en el top Me sacan más duras que fracturas Que puntos de sutura, que rupturas Ando buscando la luz a oscuras en el camino de las amarguras Confié demasiado en ti como el Dandia Patricia Todo parecía bonito hasta que tos hizo cenizas No tengo miedo a la muerte pero sí a hacerme viejo A mirar y no reconocerme en el espejo A perder un alijo A no sentir el cariño de un hijo Y joder tantas cosas prometimos, cuantas cumplimos, mijo Sé que son mierdas, venden mi pellejo por un fajo de fijo Esa mierda lleva corte Aunque digas que viene del norte Deja de ver pelis del cárter Me duele el córtex Colegas que ya les ponían partes De comer aparte Colegas que lo perdieron todo en un porte Yo ya no sé ni lo que vale ni lo que no vale Ando entre miradas raras y criminales Escucha al colega que se hace cortes Al que le dan brotes Porque a lo mejor se suicida el martes Y el día de mañana ya es tarde Solo podrás llorarle y llevarle flores En la mierda o en el top De suplente o en el gol En la niebla o en el sol En acierto o en error Subir como Mike en los bus Bajar como Diego en el bus Demonio y noches de insomnio en el hood Ganar caldería va a perder la salud Let's go Man the fuck up Finish that shit Let's go nigga Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Gracias.